los amigos y andamos ya saliendo al trabajo en la foda a boli y ahora de salir es la hora de salida así que la poda a 43 centavos la mata y de aquí nos vamos a la poda de pico saludísimos amigos saludos a todos y todos los seguidores y feliz año nuevo este año espero que se la pasen de lo mejor amigos aquí mire se va a caer tu tijera se va a caer tu tijera